Con la garganta en el nudo Voy intentando decir que Que hoy extraño hasta tu nombre Escrito en esas ruinas Quedo parado en el lodo En el barro de mi esencia Hoy me siento tan tergopor Serás mi roca firme Llévame al placer de tus manos Donde sé mi estilo final Camino sin miedo Voy intentando seguirte Y el vacío de mis pies Serás llenando de calma Quedo parado en el lodo En el barro de mi esencia Hoy me siento tan tergopor Serás mi roca firme Llévame al placer de tus manos Donde sé mi estilo final Llévame al placer de tus manos Donde sé mi estilo final Llévame al placer de tus manos Donde sé mi estilo final Llévame al placer de tus manos Llévame al placer de tus manos Donde sé mi estilo final Donde sé mi estilo final Llévame al placer de tus manos Y el primer lugar Donde sé mi estilo final